Solamente a ti, solamente para ti Hola chicos que tal como están? El día de hoy estamos aquí en Comas Exactamente a unos 5 o 7 minutos del paradero La Pascana Y lo que vamos a hacer el día de hoy es una incursión Y vamos a tratar de subir Pueden ver hasta arriba donde están esas nubes Nos han dicho que hay un lugar donde se forman colchones de nubes Y la idea es ir y llegar, tratar de llegar hasta arriba Pues nos han dicho también que una vez que subamos Y atravesamos todas esas nubes En la parte de arriba está totalmente despejado Hay sol y pues la idea es subir y ir a ver Cómo está y cómo nos va en nuestra aventura El nombre todavía no lo sabemos exactamente Pero es que esperemos que el guía, el chico que nos va a llevar Nos va a decir cómo se llama Así que chicos, acompáñennos en esta aventura una vez más Y así que vámonos, nos pongamos tiempo Bien, acabamos de llegar del punto donde partimos Estamos, más o menos hemos caminado unos 5 o 6 minutos Y es una subida muy empinada y estamos acá con los amigos Diego Y Diego quienes son, van a ser nuestros guías el día de hoy Así que como ya les dije Ah, en la intro cuando había hecho No sabíamos el nombre de este lugar Y quedamos en que nos ibas a decir ¿Cómo lo llamabas más o menos por acá? Yo que vivo toda una vida acá Ya Normalmente esto es el cerro de Isla Alegre Ya Que encontramos en el lado de acá Y el lado de arriba como es un cerro más alto Llega a ser el cerro de la Pascana Las lomas de la Pascana Las lomas de la Pascana Si quieren venir algún rato en la descripción se queda la mayor información Estamos acá con los Firus Así que chicos, vamos Los han dicho que tras de esas nubes hay sol Vamos a tratar de llegar a ver esa parte donde está el clima más cálido Así que acompáñenos Esta aventura promete chicos Así que vamos a darle y vamos allá Hasta este momento Ustedes pueden ver Miren las tinieblas Por así decirlo Señor de las tinieblas La neblina Está cubriéndonos gran parte de nosotros Ya se siente esa humedad Y es que aquí Nuestro guía nos dice Que todavía falta Unos 40 minutos aproximadamente Y ya mira Ya se empieza a sentir ya el clima También creo que la falta de oxígeno Así que pues Vamos a ver Vamos a tratar de caminar los 40 minutos A ver qué más nos espera Pero Diego que nos diga algo Diego, tú crees que el hombre ¿Quién crees que va a ser el que más va a sufrir para llegar? La verdad, la verdad El que está más pachonchito Normal, no hay problema Pero que él diga Que él diga No hay problema El que va a sufrir más soy yo ¿Y por qué? Pero si tú ya estás acostumbrado a venir acá Yo no estoy acostumbrado Yo vengo Porque es mi vacilón Lo que pasa Lo que pasa es que Diego Hay un requisito para cansarse Hay que tener alma Nos acabamos de dar cuenta Gracias a acá Hablo, hablo Que acá no corre viento ¿Te das cuenta? No corre viento No, se siente muy poquito No sentirías el frío Porque no corre viento En cambio en la parte de abajo Sí se siente Se siente el aire Estamos recién En la cuarta parte No tercera parte La tercera parte Pero no es Créanme Que por el mismo clima Está un poco menos cansado Que cuando fuimos a Lomas del Mirador Por el mismo clima O sea Está un clima fresco Escuchen mi voz Si yo no estoy cansado Es una buena referencia ¿No es cierto? La vez pasada me cansé más Sí Yo también Ya pues Por el mismo sol Así que vamos Hay que tratar de llegar A la cima Vamos a calentarnos Con el sol ¡Pero qué vas a saber tú perro! Algo hemos visto allá Que están haciendo Están comiendo Lo que es este Pastos Pasto, hierba Y los perros Hacen Los perros y los gatos Hacen eso siempre ¿No? Claro Y mira Y como decía Que por el mismo hecho De que el invierno Ya casi Pues está Llegando a su final Y ya está empezando Ya lo que es el Verano Las mismas plantas Si están empezando Como que a secarse ¿No? Y otra cosa más chicos Es que Miren No es que ustedes Solamente contaminen Donde botan su basura No sé Que se yo En las calles En lugares donde no debes Miren El mismo aire Hace que Ustedes acá Ven un lugar muy despejado Pero Ustedes pueden imaginar Que el propio aire Puede traer Esta clase de basuras acá Bolsas Hemos estado bien En el transcurso del camino Y hemos visto bastante Y hemos hecho un pequeño Alto acá Porque creíamos Que no íbamos a encontrar más Y miren Acá podemos ver otra bolsa Más abajo Otra bolsa blanca Por allá donde están los perros También hay más bolsas Y allá en la entrada Hemos visto Gran cantidad de bolsas O sea Es el mismo aire Que trae Estas bolas Que hace que Estas bolsas Lleguen hasta acá Chicos Yo creo que hay que Concientizar un poco más Y bueno Y creo que está bien Por una parte De que Pues Hayan cambiado esto ¿No? De que Las bolsas Ya no sean prácticas En los supermercados Y pues Conciencia Chicos Nos acabamos de dar cuenta Que la neblina Como que ya está Un poco desapareciendo O sea que ya estamos Casi en la cima Ay Ya lo estamos logrando Y Como les decía Acabamos de encontrar Unas señoras arriba No sé creo que están acampando No sé qué están haciendo Pero miren Es increíble encontrar En esta cima Altísimo Que nos ha costado bastante Trabajo Llegar hasta acá Nos hemos cansado Y no sé qué están haciendo Las señoras Vamos a preguntar Señora Buenas Buenos días Buenos días La vez pasada Le he visto La misma persona Que se acaba Cuatro ¿Por qué Están acampando? Nosotros estamos Allá arriba Allá Esa es la idea Llegar arriba Allá 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 ¿Está esa antena? ¿De qué son? Esas son ¿Ah? Internet ¿Ah? ¿Este es? No Es por allá Ah Las que se secan Internet De esas que se las pelan Acabamos de llegar a la cima Y ya se siente ese caloria Y justamente aquí En la cima Vemos que han edificado Construido Creo que son unos Hermanos De una iglesia Bueno Que se yo Porque abajo nos dijeron Que aquí estaban predicando O algo Y ahí pueden ver Que han hecho O han armado Como Como un Pilancón Por así decirlo De piedras Y pues Ahí están Los hermanos Lo nos pongo Porque Así es como se les llama ¿No? Y pues Ya se siente aquí el caloria Se siente el calor Nosotros estábamos De frío Pero ya Ya se siente Se siente el caloria El sol También Como que un poco Mire Ya como que ya Empieza ya A más A reflejar Y a brillar El sol Bueno Vamos a acercarnos Un poco A ver Que nos Nos dicen Nos comenten ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos Muchas bendigas ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Suka? ¿Campamento? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Y por qué han llegado Hasta acá? ¿Hasta acá vive? No Acá venimos A buscar a Dios Pero sí A estudiar todo No A buscar a Dios ¿Como un retiro? Eh Prácticamente es como No Si fue un retiro Lo que haremos Está más tiempo Solamente Una semana Ahí bajamos Desde el ino Pero ¿Cuántos días Se quedan más o menos Así? ¿O vienen un par de días? Un par de días Yo vengo el lunes En la tarde Y me quedo hasta el sábado Ahí bajo el sábado De la mañana Ahí vengo el lunes Así está ¿Y ustedes toman La misma ruta Que nosotros Porque ustedes Por acá O sea Por el mismo lado ¿De qué Varios son? Yo soy de Juan No sé cuándo me irán a flores Yo soy de Calabahío El Callao Ah el Callao Se hunden ahí Para que vengan Hasta acá Se hunden mucho Así como ustedes se unen Así se unen Se unen los hones Prácticamente Claro Es como un peregrinaje ¿No? O sea Llegar hasta acá Realmente también es parte Del esfuerzo físico Que Quiere por ejemplo Quiere buscar a Dios Busca a Dios En la altura En la tranquilidad Claro Acá nadie Lejos de De toda la bulla ¿Y de este lugar Hay un lugar más alto O este es el lugar Este es el único más alto Ah este es el lugar más alto De acá De acá sí Pero hay más altos Las lomas de Carabella Llegan más alto Ah no Pero me refiero a este lugar Este es el sector Interesante Entonces hemos llegado Al lugar más alto Hemos llegado al lugar más alto Claro Por eso es que se siente también Porque nosotros Estaba viniendo más abajo Hace más frío Y acá como que llegamos ya Ya un poco ya Como que un bochorno Ahí vemos una señora Que está rezando Orando Haciendo una especie de oración Y ellos dicen Que han buscado este lugar Precisamente porque Está justo en la cima En la cima de esta De esta montaña Y es que por eso Es que ellos se han concentrado aquí ¿Por qué? Porque ellos se sienten Más conectados Más cerca a Dios Estando así En la cima de una montaña ¿No? Es por eso que ellos Justo en esta cima Han hecho Su lugar de adoración ¿No? Ahí pueden ver Cristo vive Por ahí en otra piedra También está Shalom Esta es la forma como ellos Muestran su amor Porque Cristo Porque Cristo les ama Claro Dice que Cristo murió en la cruz Por amor a ti Por amor a toda la humanidad Porque la profecía Dios bendiga Voy a bajar Dios le bendiga a usted también Dios le bendiga Música ¡Gracias! ¡Gracias!